Luego que la Defensoría del Pueblo a nivel nacional emitiera una alerta temprana para los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte por las masacres que se han presentado en los últimos días en estas dos localidades, de inmediato la Administración Departamental se puso al frente de la situación. Así es, la Defensoría del Pueblo a través de la alerta temprana 023 ha generado una alarma frente a la situación que se viene presentando en los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón, situación que ya ha sido abordada por nuestro señor Gobernador, quien bajo su liderazgo ha convocado a todo el equipo de gobierno para que atendamos las 35 recomendaciones que ha emitido la Defensoría del Pueblo y para que, de acuerdo a la articulación que se está generando con el Ministerio del Interior, en cumplimiento de los términos de la misma, se convoque al CIPRAT para organizar la ruta interinstitucional de atención y de prevención a la población objeto de esta alerta en los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón. Entonces estamos articulando, estamos trabajando ya en miras al desarrollo de este comité y que podamos identificar y generar el plan de respuesta para la protección y la garantía de los habitantes del municipio de Cravo Norte y Puerto Rondón. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Uriel Peña, manifestó que la reunión con todas las autoridades se realizará en cualquier de los dos municipios. Lo que ha propuesto el señor Gobernador es que se haga en el municipio de Cravo Norte o Puerto Rondón, pues ya que la alarma está definida para ellos y estamos a la coordinación que se logra hacer con el Ministerio del Interior, quién es quién debe presidir este comité, en compañía de las 35 instituciones del orden nacional que están convocadas por la Defensoría del Pueblo en esta alerta temprana. El jefe de la cartera aseguró que estas alertas tempranas son por los homicidios que se han presentado en lo que va corrido del año en Puerto Rondón y Cravo Norte. Esto es producto de la identificación de hechos victimizantes que se vienen generando durante un lapso de tiempo en los que incluyen la masacre de algunas familias como la familia Garcés en el sector de Cravo Norte, de tres personas en el sector de Puerto Rondón en el mes de julio, de algunas amenazas a líderes sociales, a periodistas del sector, a miembros de población indígena y pues algunos hechos que narra la Defensoría del Pueblo en esta alerta temprana y que hace un llamado a todas las instituciones del gobierno local, departamental y nacional a generar una acción de respuesta y de prevención para garantizar y hacer la previsión de la vida de los habitantes de estos municipios. La Fuerza Pública en el Departamento de Arauca ha venido implementando algunas medidas de seguridad en estos dos municipios. El Ejército Nacional, la Policía Nacional y todos los miembros de la Fuerza Pública han venido implementando y fortaleciendo la estrategia de seguridad en el Departamento de Arauca desde que se han venido presentando cualquier tipo de hechos victimizantes o de hechos delictivos en el territorio. Desde el gobierno departamental hemos venido trabajando por el fortalecimiento de la capacidad logística de las instituciones por articular y fortalecer la capacidad y la estrategia y esperamos que todas las acciones que se vienen desarrollando pues permitan dar unos resultados positivos que garanticen la seguridad y que se trabaje de manera articulada con la población para garantizar su autoprotección y la seguridad del territorio. Eso se ha venido trabajando, somos conscientes del trabajo y del esfuerzo que hacen las autoridades, las Fuerzas Armadas legítimas en el territorio del departamento. Conocemos la vulnerabilidad que se tiene de acuerdo a la frontera, pero estamos trabajando y esperamos garantizarles la seguridad no solamente a los craveños y a la comunidad de Puerto Rondón, sino a todo el departamento de Arauca. En las próximas horas se realizará una reunión del CIPRA para analizar las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo Nacional.